Oración de la mañana A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, agradecido estoy por tantas bendiciones que he recibido de ti, por tanto amor y comprensión. Gracias por ser mi mayor apoyo en épocas de frustración y dolor. Gracias por quedarte a mi lado y luchar mano a mano conmigo para derrotar mis adversidades. Me arrodillo ante ti, Dios mío, para además de agradecerte, pedirte que puedas darme salud y bienestar físico, para poder gozar de mi vida como se espera. Quisiera poder gozar de mis años de vida en gratas condiciones. Compartir con familia y amigos cada momento. Quisiera, mi Dios, que alejaras la enfermedad de mi vida. Que todo mal quede lejos y que pueda conservarme sano. Te pido, mi Señor, me ayudes a ser consciente de mi salud y entender que mi cuerpo es un templo y, como tal, debo ser yo la primera persona en cuidarlo. Ayúdame a ser más responsable con mi salud, Señor, a velar por una buena alimentación y por buenos hábitos, por mantenerme lejos de vicios, porque de nada sirve que yo te pida salud, si por otra parte no hago nada por mejorarla. Dame la dicha, amado Padre, de poder realizar mis actividades en pleno uso de mis facultades, que pueda desempeñarme en casa, en el trabajo, con los amigos, de la mejor manera para poder ser óptimo beneficio para mi entorno y, sobre todo, para mí mismo. Mi Dios, quisiera que me ayudaras, Dios amado, a dejar las excusas y la pereza de todo, porque necesito cuidar el instrumento que me has regalado, que es mi cuerpo. Ayúdame a mantenerlo sano, estable, que pueda inspirar a otros a seguir una vida saludable, que pueda hacer todo lo necesario para mantener bien mi salud. Porque si yo me cuido, Señor, si yo cuido el templo perfecto que Tú me regalaste, entonces Tú cuidarás mi salud, la fortalecerás y podré gozar de la alegría de estar sano. Y si en estos momentos estoy atravesando episodios de dolor, en enfermedad, momentos de incertidumbre, de constantes pruebas médicas y dudas que me desconsuelan, te pido que seas Tú quien me dé esa salud que tanto necesito, que seas Tú quien me sane, el que aclare todas mis dudas y venga a poner calma y tranquilidad a mi diario caminar. En esta oración, Padre amado, además te pido por mis amigos y familiares que se encuentran atravesando momentos duros o batallando contra alguna enfermedad. Dales consuelo para entender que tus tiempos son perfectos, que puedan comprender que todo se está dando de acuerdo a tu plan. Ayúdales a afrontar la enfermedad con valor, con fuerza y con mucho ánimo, para que no caigan en estrés y desesperación. Te pido que los cubras con tu manto protector para que se sientan a salvo contigo. Dales tu mano y llévalos por la senda de la esperanza para que su fe no decaiga. A los niños que se encuentran luchando contra el cáncer o alguna otra enfermedad, ayúdales a enfrentar con sentido del humor su lucha, para que no sientan lo duro y difícil de sus tratamientos, que puedan encontrarse en el camino con profesionales de calidad y llenos de amor por sus hermanos, que sepan entender por lo que están atravesando. Señor de la misericordia, te imploro con fervor que cuides de mí y de los míos, que alejes todo mal de mi cuerpo y que si es tu voluntad que yo atraviese por alguna enfermedad, que pueda hacerlo pensando siempre en ti, sabiendo que no me abandonas ni me desamparas en ninguna circunstancia. Padre, no permitas que niegue de ti o de tu voluntad. Ayúdame a aceptar lo que tienes preparado para mí. Será muy difícil al tratarse de una triste noticia, pero con el tiempo sabré entender que todo tiene un propósito de tu lado, mi Señor. Espero de corazón que des oído a mi oración, que me permitas tener la oportunidad de hacer bien las cosas esta vez, de darle atención a lo que había estado ignorando. Dame la oportunidad de cuidar mi vida y cuida tú de mí. Te lo pido, mi Dios. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 5 Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención. Presta oído a mi clamor, ¡Oh, mi Rey y mi Dios! Pues a ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera. Tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Los insensatos no aguantan tu mirada. Detestas a los que obran la maldad. A los que hablan mentiras los destruyes. Odia el Señor a violentos y embusteros. Pero yo, por tu inmensa bondad, puedo entrar en tu casa. Frente a tu santo templo me posterno con toda reverencia. Señor, tú que eres justo, guíame. Frente a los que me espían, abre ante mí un camino llano. Pues nada de sincero hay en su boca y solo crímenes hay en su interior. Para halagar, tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, ¡oh, Dios, como culpables! Haz que fracasen sus intrigas. Échalos por sus crímenes sin cuento, ya que contra ti se han revelado. Que se alegren cuantos a ti se acogen. Que estén de fiesta los que tú proteges y te celebren los que aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo cubre tu favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, un Padre nuestro y el gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. ¡Suscríbete al canal!